La hija de Mayeli Alonso celebra por todo lo alto. ¡Qué chido! La joven Lupita Rivera decidió sacar su propia línea de maquillaje llamada Carisma Beauty, dirigida a Mujeres Jóvenes, y ahí nos platicó de cómo la ha apoyado su padre. Me hizo sentir que estoy haciendo algo bien y que no estoy haciendo algo malo y que no lo estoy haciendo atrás de sus espaldas. En 2014, José Joel fracasó como productor teatral, intentando rendirle tributo a su padre, el príncipe de la canción, donde la falta de público provocó que fuera cancelada.